Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo un video que a lo mejor va a ser de su agrado. Es algo que a lo mejor y espero de corazón que les beneficie a muchas de ustedes. Siempre por ahí en el canal de vlogs o me mandan correos así, recibo esta misma pregunta que les comparta tips de cómo ahorrar dinero, cómo hacerle la cocina y todo eso. Yo de verdad que yo pienso que la principal forma, la principal lugar para ahorrar dinero es la cocina. Uno como ama de casa, que está uno planeando la comida constantemente, cocinando, podemos gastar muchísimo dinero en la cocina, así como también podemos tener un presupuesto para lo que queremos gastar y dependiendo el tamaño de nuestra familia. Bueno, pues yo me prevení y les hice una lista bastante grande sobre cómo ahorrar dinero, consejitos que yo aplico en mi casa, aplico en mi cocina. Como les mencionaba al principio, la principal forma de ahorrar dinero sería haciendo la comida en casa. Mi esposo y yo cuando quisimos ahorrar por primera vez que nos casamos, que comenzamos a ver qué funcionaba mejor para nosotros, fue esto, comer en casa. Nos privamos bastante tiempo de comer por ahí o salir a comer cada fin de semana porque queríamos ahorrar para cierta razón. Entonces, si quieres, puedes. Entonces, así le hicimos, no salíamos a comer. Si tratas de comer en casa, vas a ver que ahorras mucho más. Número dos, hacer tus propias bebidas en casa. Ejemplo, los jugos. Tus propios juguitos. Ya ves, puedes comprar un frasco, un bote de Kool-Aid o de alguna otra que sea, no sé, Gatorade, por ejemplo. Si estás acostumbrado a comprar esos Gatorade grandes de bote, cómprate un bote grande, te salen 8 dólares y te rinde mucho más que estar comprando un montón de botellitas y estar llevando. Puedes guardar esas mismas botellas, rellenarlas y ponerles Kool-Aid o ponerles tu Gatorade o cualquier otro fruta natural, si tú quieres, o un bote especial para llevar al trabajo, a la escuela. Y así te vas a ahorrar un montón. Hacer tus propias bebidas en casa. Número tres, este siguiente consejo lo he aplicado varias veces. Yo que tengo niños chiquitos, ejemplo, compro una bolsa grande de sabritas, de papitas, palomitas, etc. Galletas. Una grande y necesito partirlo. Necesito hacer bolsas pequeñitas para cuando salgo. Tengo bolsas de ziploc, bolsas de sanduichitos chiquitas para snacks. Para ellos o para nosotros. Entonces, ya si salgo, nada más agarro y echo a mi bolsa una bolsita de chetos o una bolsita de galletas de queso o algo para los niños para el camino, para que no estén inquietos. O así también te evitas estar comprando el montón de bolsitas. Te sale más caro que comprar una bolsa grande y hacer muchas. Puedes hacer tus propias bolsitas. Sacas 10 bolsitas de una bolsa grande y así no se desperdicia nada. Los niños se van a comer eso y no están ahí dejando que se hagan feas las demás sabritas. O galletas, chips, palomitas. Lo que tú acostumbres, trata de hacer porciones pequeñas, guardarlas bien selladas, sácales el aire. Número 4 es la misma idea pero diferente. Ok, no sé si hayan visto ustedes en mi canal de vlogs que hubo una ocasión que compré una bolsa grande de queso. Queso blanco, queso amarillo y esas las partí también en bolsas pequeñas. Y las congelé, las metí al congelador y las metí ahí. No sé, creo que apenas se me andan acabando y ya hace más de un mes o dos meses. Eso te va a durar muchísimo tiempo. Y no me digan que no, que asco o algo. Porque de verdad en ocasiones es lo que nos comemos siempre. Cosas congeladas y que más que tenerlas tú en tu casa. Saber cuándo las metiste o puedes tú comprar barras grandes de queso. O rayarlo, aunque te cueste un poquito más de trabajo. Y empacarlo, hacer tus propias bolsitas y meterlo al congelador. Yo he hecho eso varias veces con diferentes comidas, diferentes frutas. Hasta con frutas lo puedes hacer. Entonces congelar la comida te sale muy barato. Te sale más barato que estar comprando la bolsita en cada momento. De donde de repente a lo mejor sientes que se te hace caro comprar una bolsa grande. Pero a la larga vas a ver. Número 5, aprovechar cuando están en oferta las latas. Por ejemplo, las latas para hacer sopas, fideos, salsas de tomate. Todas esas latas de repente las ponen en oferta. 50 centavos por lo regular valen como un dólar. Pero hay ocasiones que las ponen en 50 centavos. O hasta menos, 30 centavos, 60 centavos. Aprovechar ofertas, ver el periódico, ver lo que llega en la casa de repente. O ya que andas ahí, dar una ojeada, visitar la zona de ofertas, que es mi área favorita. Me paso y veo lo que está en descuento y si me sirve. Entonces, aprovechar esas ofertas. Otra vez, si encuentras por ahí, vas al súper y encuentras que la fruta está en descuento. Digamos, las fresas están súper descontadas. Y dices, ¿pero qué voy a hacer con tantas fresas si yo no me puedo comer tanta? Ojo, agárralas, lávalas, quítales la hojita y congélalas. Sácales el aire bien lavaditas y guárdalas en tu congelador. Y ahí te van a servir para hacer smoothies, aguas frescas, melón, piña, mango, hasta uvas. Yo congelo hasta uvas. Y saben bien ricas así congeladas también. Puedes congelar de todo, de todo, de todo. Carne, aprovecha cuando todo esté esto en oferta. Y guárdalo en tu congelador. Ahí te va a servir, después lo vas sacando. Aprovechen esas pequeñas ofertas y hagan de eso algo grande. Siguiente punto es algo que a lo mejor ya todas saben, pero de repente se nos pasa. Es planear, planear este nuestro menú, planear lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo lo que me gusta es, por si el lunes voy a poner una olla de frijoles. Para hacer unas enfrijoladas. Pero el martes voy a usar de esos mismos frijoles y voy a hacer unos burritos. ¿Saben? Como utilizar de lo que ya tienes para hacer lo del siguiente día. O a lo mejor haces carne asada o carne guisada. Un día puedes utilizar de ese mismo platillo para ayudarte a hacer para el siguiente. Si es que te sobra o a lo mejor puedes hacer un poquito extra para que te ayudes. Planear qué vas a comer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A lo mejor un día quieres salir a comer a la calle. Este, sacas tu mesa y comen en la calle. A lo mejor un día quieres salir con tu familia a un restaurante a comer. Agarrar comida rápida. Se puede. Simplemente tienes que planear que a lo mejor recortarte un día. No comer carne este día o no comer necesariamente camarones. O algo que te cueste un poquito más de presupuesto. Para así acortar ese cheque de tu presupuesto para tu semana. Y así ajustar para salir a comer el fin de semana. Puedes balancearlo. Siguiente punto que me encanta y yo siempre lo pongo en práctica es. Ejemplo, les mencionaba anteriormente. Si hoy hice una carne asada y me sobró un poquito. Digamos, no es mucho, pero es poquito. Puedes utilizarlo de lonche para mañana, para el ratito. De lonche para tu esposo, para los niños, para ti si trabajas. O puedes, lo que yo en ocasiones hago también. Yo siempre uso también para el lonche. Pero si me sobra, trato de modificarle un poquito. Pero como les menciono, utilizando lo mismo. Hice carne y tengo frijoles. O bueno, me quedó como bien poquito. Pero ya no me lo comí ni yo, ni mi esposo, ni fulanito, ni manganita. Agarro una tortilla de harina y hago un burrito. Lo meto en una bolsita y lo pongo en el congelador. Este, o en el refri para el rato para mañana. O les menciono, si quieren lo puedes congelar. Y ahí ya te puede durar una semana. Si mañana no tienes chance de hacer lonche para tu esposo, ahí está un burrito. O si tú de repente traes hambre, bueno, sacas el burrito, lo calientas y ¡voila! Un burrito rico con tu propia sazón, tu propio guisado. La verdad a mí me encanta hacer ese tipo de obras de arte. Porque de repente te sobra un poquito de comida. No la tires, guárdala. Haz un burrito, acomódalo en un topper y guárdalo en el refri. Ya como lonche para que alguien lo use para comer o para llevar. Este, no tiren la comida, muchachas. Siempre hay una forma de darle vuelta a esa comida. O hasta si tienes bastante comida y ya dices, no, ya hoy no nos la vamos a comer. Sácala, este, aprovechala. Compra tortillas de harina, haz burritos, guárdalos ahí para la semana. Para los niños, para el esposo, para que vayan agarrando burritos de ahí. Aparte te ahorran tiempo a ti. Este, y ahí tienes un montón de burritos ya. En ocasiones pensamos que, ay, no, es que es comida congelada. Este, y a nosotros nos gusta la comida recién hecha. En ocasiones vas y compras a los restaurantes y no sabemos ni lo que estamos comiendo. Eh, comida congelada también en ocasiones. Entonces, mejorala en casa. Siguiente punto, algo que mucha gente no tiene en cuenta es que, ejemplo, vas a Walmart, este, y tienen la marca, la original y la Great Valley. La que hace la Walmart. Comprala más barata. A veces te sale un dólar, dos dólares o centavos más barata. Dependiendo. Este, hay marcas que de verdad sí solamente es la marca y ya la pirata, por decirlo así, la copia. No sabe exactamente igual, pero son muy raros los casos. Entonces, casi siempre todo lo que encuentras de la marca Great Valley o casi siempre es también rico o de otras marcas. También es rico, pero más barato. Entonces, hay que revisar eso. Tener en cuenta que, este, no se nos pase de un dólar en dólar en dólar en dólar en dólar. Puedes hasta ahorrarte 15 dólares en tu compra de la semana y así puedes comprar otra cosita, unos snacks para los niños, este, o a lo mejor ajustarte para salir a comer, comprar unas hamburguesas, comprar pizza, ¿saben? De poquito en poquito, yo siempre miraba en mis papás, mi mamá, cuando estábamos en México o hasta la fecha lo seguimos haciendo. Si nada más tienes un pedacito de carne o un pedacito de esto y quieres que te rinda, bueno, pues métele papa, métele frijoles, métele verdura, este, por decir un guisadito de, de, no sé, carne de res con chile. Y papas o nopales o verduras, esto, o tienes nada más una bolsita de camarones, quieres comer camarones, bueno, pues revuelvele jitomate y cebolla, este, métele, este, brócoli, ¿saben? Como saber ingeniar las comidas, una revolturita por aquí, por allá para que nos rinda, así ajustamos más y ya nos dimos un gustito, ¿verdad? Pero no nos salió tan caro. En lugar de comprar tres bolsas que necesitábamos de camarones, únicamente compramos una y probamos, pero no gastamos tanto, no quebramos el puerquito. Entonces, revolverle por ahí de vez en cuando o hacer los taquitos más flacos, no importa muchachas, este, la situación que estemos pasando cada una de nosotras. Entonces, hacer lo que mejor sea para nuestra familia, si tienes que, les digo, revolverle papita, sabe rica también, en ocasiones quieres probar eso, pero te ayuda, te ayuda a tu banquito, te ayuda a ahorrarte. Puedes, compraste este pedazo de carne, lo partes a la mitad, hoy lo guisas con papas, mañana lo haces con, como fajitas, con sus chiles. Entonces, ¿saben? Revolverle un poquito. El siguiente punto está relacionado con el anterior. Hagan su acompañamiento del platillo principal para que, así aparte que sabe rico, sabe bonito, te ayudas económicamente. ¿Sabes cuánto cuesta una cabeza de brócoli y te ahorra, sabes? Y aparte estás comiendo distinto, estás comiendo saludable, estás comiendo rico. Haces tu guisado, puedes agregarle ejotes, les digo, brócoli, puré de papa, a lo mejor sopita de arroz, yo le llamo sopa de arroz, mucha gente nada más simplemente arroz, arroz blanco, arroz rojo. No sé, de todo muchachas, un poquito a lo mejor pasta, se te ocurre hacer una pasta roja, blanca, verde, del color que tú quieras. Entonces, agrégale algo a tu platillo principal, así te ahorras de verdad, porque casi siempre el platillo principal es el más caro. Ya si haces una pasta, pues te sale más barato, si haces unos frijoles fritos, si haces un arrocito. Entonces, ir ingeniándonos, acompañar nuestra comida principal siempre nos ahorra. Siguiente punto es muy importante, ya les mencioné un poquito anteriormente, que es comprar embultos. Hasta comprar servilletas embultos te sale uno, dos, tres, cuatro, depende. Te puedes ahorrar algo, comprar, si compras mucho café, comprar un bulto más grande te va a salir más barato que estar comprando pequeñitos. Este, comprar embultos de todo muchachas, realmente un bulto más grande te lo dan más barato en donde quiera. Este, hasta la fruta, si compras rejas, si compras canastas de fruta, te sale más barato. Entonces, vean ustedes que realmente necesitan. Ejemplo, les mencionaba las fresas, si las encuentras en oferta, aprovecha. Igual las puedes congelar, si encuentras esta comida o esto o otro, puedes igual hacer tu guisado, puedes congelarlo también. Yo he visto personas que de verdad hasta congelan guisados. Ejemplo, hiciste pozole y te sobró. Puedes congelar un topercito para mañana o pasado o nada más dejarlo ahí en el refri. Pero si ya va a pasar más de tres días y no lo vas a consumir, yo te recomiendo que mejor lo congeles. De verdad que no va a perder su sabor. Pero en ocasiones compramos comida ya enlatada que es de meses y aún así no la comemos, como si nada. Intenten y a ver cómo se siente. Yo creo que este siguiente punto ya todas lo saben. Pero sí, si puedes, mejor coloca un filtro, te sale más barato. Y aparte no tienes un montón de basura. No tienes ahí un montón de botellas de agua. ¿Sabes? Te ahorras también de muchos sentidos. Botellas de jugo, también mejor haz tus propios jugos en casa. Tu propio Gatorade, les menciono. Tu propio agua fresca, de horchata. A lo mejor quieres hacer agua de sandía, de limón para llevar a la escuela a tus niños, a tu esposo de lonche. Puedes hacerlo también. O hasta si vas a comprar sodas pequeñas, te sale hasta más barato comprar una botella y abrirla y servirte en vasitos que estar destapando latas o destapando botellas. Eso es algo que no mucha gente tiene en cuenta. Una botella de dos litros te sale como en un dólar, dos dólares. Y lo que te cuesta es una pequeñita, ¿no? Entonces, sale más barato todo en bulto, más grande. Ahora, la siguiente es lo que yo siempre hago. Es de que yo estoy acostumbrada a estar tomando café aquí en casa, mi esposo también. Y como él sale a trabajar, bueno, pues yo siempre le hago su café antes de que él salga. Me dice, ya hazme mi café. Y voy y le hago su café para que él vaya tomándose su café cuando está frillito. Y así no tenga él que comprar. O en ocasiones, yo siempre le menciono a él que si él quiere comer o quiere comprar sabritas o galletas, nos sale mejor comprar un paquete grande y aquí tener para de vez en cuando esté llevando en la semana al trabajo. En lugar de que allá compre dos, tres veces a la semana y le sale el triple de caro que una caja hubiéramos comprado. Te sale más barato tú tener ahí en tu casa tus botellas de soda. Si, ejemplo, quieren llevar ellos soda al trabajo, que ellos estén comprando allá. Porque allá les sale bien carísimo. Ahora, mi esposo sí, siempre yo he visto que me cuenta y sí, donde quiera las máquinas está bien caro. O ya saben, es como en los hospitales. Si quieren darse ese gustito ellos en la semana o hasta los niños, te sale más barato comprarlos y tenerlos en casa. Pero sé tú la que maneje la situación. El siguiente, casi todo esto es relacionado de tener conciencia de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Ejemplo, vas a la tienda y ves un paquete grande de carne y dices, bueno, pero yo ahorita ya no me voy a comer todo eso. Este, pero sí está bien barato. Mejor me llevo este otro más chiquito. Ahorita lo hago y mañana vengo pasado por otro cachito. Te sale más barato comprar todo el paquete y quieras o no, puedes partir ese pedazo grande de hasta... Yo he comprado hasta salchichas, muchachas. Unos paquetes bien grandes de salchichas y en bolso. Este, en bolso, en pequeñas bolsas de Ziploc. Yo guardo y las congelo y ya ahí voy sacando como cuando necesito. Ya sé que ahí tengo queso, jamón. Este, qué más, me voy a descubrir todo lo que congelo. Carne de pollo, carne de lo que quieras. Hay gente que hasta congela leche. Con eso les digo todo. Hacen bolsas flaquitas grandes y alteran leche. Es lo que les digo, que cuando hay ofertas la gente aprovecha. Mantequilla, también he llegado a congelar a veces que compro de más. Yo congelo a la mantequilla, no le pasa nada, sabe cuál. Cuando necesito, ahí tengo. Y no se me... Siento que tenerla aquí arriba en el refri se me hace más fea que en el congelador. Lo único que sí no puedes congelar es la crema. Siento que esa sí se hace fea. La crema agria. Pero todo lo demás, lo que quieres congelar. Haz bolsas y ponles la fecha y ahí ya tienes pedazos de carne, de pollo, este, para tiempo. Este siguiente consejo les va a dar risa. En ocasiones que compramos nosotros comida rápida. Ejemplo, si vas y compras nuggets y te dan salsitas, guárdalas. Después vas a necesitar que ranch para tu ensalada. No tienes... Vas y agarras un botecito de los que tienes ahí guardados que te dieron en los nuggets, en las hamburguesas. Se lo avientas a tu ensalada. A lo mejor juntas muchas salsas búfalo de las que te dan en los nuggets. Yo es lo que he hecho. En ocasiones tengo un pedacito de pollo y tengo, no sé, ocho botecitos ahí de salsas. Las guardo en el refri y voy y las saco y las apachurro y ya tengo, este, para hacer mi guisado de pollo con salsa búfalo, por ejemplo. Si vas a la pizza y te dan un montón de queso, guarda todas esas bolsitas de queso. En ocasiones nos dan de más, que no me escuchen los de la pizza, ¿verdad? Pero en ocasiones sí te llegan a dar de más. Hasta las bolsitas de sal, las bolsitas de pimienta, si no tienes. Ahí tienes la ketchup, todo eso pueden guardar o también utilizarlas como para los lunches de los niños o del marido. Yo cuando vas al Taco Bell, de repente agarras más salsas o tienes ahí, guárdalas, siempre te va a servir. Hasta los tenedores y servilletas, muchachas, guarden todo. Se trata de ahorrar aquí. A lo mejor tienes unos popotes ahí para llevar, servilletas que puedes utilizar para tu esposo al trabajo. O llega a visita y ocupan, no sé, algo para llevar. Bueno, puedes agarrar de ahí. Aprovechen todo lo más que puedan. Sáquenle el jugo a todo. Ahora, si eres de las personas que acostumbra los purés de manzana, por ejemplo. Te sale más barato, sinceramente. O hasta hay gente que compra así botecitos de arroz cada vez, arroz con leche. Te sale más barato hacerlo. Tú, les menciono anteriormente que pueden hacer previo, hacer un día mucho y guardarlo en refractarios pequeños. En, no sé, vasitos con tapaderita, como si fueran gelatinas. O hasta gelatinas. Puedes hacer un montón de gelatinas para la semana. Las guardas en tu refri. De ahí vas sacando para los niños, para el esposo, para ti, para el trabajo, para lo que sea. Ahí vas sacando o para snack, ¿sabes? Te sale más barato. A lo mejor te ha tomado tiempo, pero puedes dedicar un día especial para hacer toda esa comida para tus niños o para tu esposo. Y te ahorras tiempo sin querer y dinero. Y aparte es más saludable. Ahora, si eres de las personas que compra comida, como hamburguesas, pizza, de vez en cuando. Nosotros lo que hacemos y siempre nos funciona es ordenar online. Ordena online. Ordena desde tu teléfono, tu computadora y te vas a ahorrar más. Porque hay ciertas promociones que no aplican cuando llamas por teléfono o cuando vas ahí a ordenar. Necesitas hacerlo online para que te salga más barato. Ejemplo, la pizza. O si vas a las hamburguesas checas, si hay cupones para que puedas agarrar en descuento a lo mejor esta cosa que tienes, antojito. O agarra los cupones que te llegan luego en el correo. También puedes agarrarlos, recortarlos y irte a desayunar un día con tu esposo y tus niños. O tu novio y ya tienes una comida ahí ya pagada. La comida tuya o la comida de él. ¿Saben? Aprovechen todos esos descuentos de la comida. Esto es como cuando queremos darnos esos gustitos de repente salir de vez en cuando el viernes, el lunes o el domingo. Puedes ir, puedes aprovechar tratando de ahorrar, buscar cupones y todo eso online. Porque hay en ocasiones descuentos y cupones que ellos no mencionan. Así que busca. Siguiente punto es algo que de verdad tengo que mejorar también yo. Que antes hacía muchísimo. Es no ir tan seguido a la tienda. Yo antes hacía mi presupuesto y lo hacía cada dos semanas al principio. Íbamos dos veces al mes. Nos ahorrábamos un montón. Porque yo ya en la casa me obligaba a hacer comida con lo que realmente ya tenía ahí. No necesitaba de ir nada más por esto o nada más por aquello. Con lo que tenía en casa trataba de yo ingeniármelas. Y así ahorrábamos un montón. Entonces aparte que te haces tu presupuesto de lo que necesitas para la semana o en dos semanas. O hay mucha gente que lo hace hasta una vez al mes. Dirás que a lo mejor si se te hace más pesado una vez al mes porque compras mucho mandado. Pero les menciono a la larga te sale más barato. Aparte de que yo sé que no soy la única que va a la tienda y oh necesito esto. Oh pero mira aquello que bonito. Ay pues de una vez no lo llevamos. Ay pero mira hay que echar eso. Y vas tres, cuatro veces al mes o hasta más. Y compras cosas innecesarias. De verdad que no necesitamos. Así que entre menos nos veamos por la tienda es mejor. Cuando vayan a la tienda fíjense en lo que está a mero arriba o lo que está a mero abajo. Porque ahí es donde están las ofertas. Casi por lo regular las ofertas te las ponen donde no las ves. A mero abajo, los precios más baratos abajo o arriba. Donde ay no pues quien los ve no. Y lo más caro te la ponen a la altura de la vista. A la altura de la gente que es lo que va a ver primero y lo vas a agarrar. Y allá no viste lo que estaba a la mitad de precio ¿verdad? Entonces abran bien los ojos cuando anden en la tienda por ahí. Si ocupan preguntar a las personas que trabajan ahí si tienen descuentos o algo. Pregunten, no les dé pena. Pregunten, para eso están, para ayudarnos. Para que si pueden agarrar algún descuento o ofertas en alimentos, háganlo. Y haz tu presupuesto. No se te olvide hacer tu presupuesto de 100, 200 dólares. Depende lo que, el tamaño de la familia, lo que necesites, cuántos niños tengas, cuántos sean. Para que así no te pases y no, si te pasaste, saca los chocolates, saca las sabritas, saca el refresco. Saca cosas que no necesites y para que no te vayas a pasar de tu presupuesto y te ahorres. Tienes que exigirte también para que logres tus metas. Ahora, relacionado al tema, el siguiente punto es, ya Walmart, por ejemplo, tiene esta aplicación que es para hacer tu mandado online. Para que así compres únicamente lo que necesitas. Ordenas lo que necesitas y nada más pasas y agarras lo que necesitas y te sale, les juro que les sale como un tercio de lo que, te sale un tercio tu recibo. Que si vas y te das una vuelta por toda la tienda y ya agarraste cosas que realmente no necesitas. Ya los niños vieron esto, ya se les antojó una paleta, se les antojó una pelota, una muñeca. Y resultas con cosas en tu carro que no querías. Es algo que hemos estado utilizando nosotros y me está gustando mucho, la verdad. Me sale más barato y he visto que luego, por decir nada más un 30 dólares y me ahorré muchísimo. Porque no fui y agarré un montón de cosas que no necesitaban. Como por ejemplo, las tortillas. Podemos hacer tantas recetas con las tortillas. Desde burritos, quesadillas, chilaquiles, flautas. Dios mío, de todo podemos hacer con la tortilla. Que bendita tortilla, de verdad. Y no es cara. Ojalá les gusten y les sirvan todos estos consejos. De verdad, que estuve un día y piense y piense que les quiero compartir a las muchachas. Bueno, aquí están todos estos consejos. Ojalá les sirvan. Muchísimas gracias y esperen un próximo video con otras formas que ahorro alrededor de la casa. Haciendo compras y todo que quiero compartir también con ustedes. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!